Música Música Mala estoy sin dejar romper A ti ninguna te para afrontar Porque nunca la voy a caer Dime cuando no podas me encontrar Como pista te quiero romper Todavía no me voy a acostar Por esperar que me tire caer cerdo Música 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 Todo está ahí, brinda el corillo Vamos a la lumba, tiempo está encendido Tiempo está encendido